aquí conmigo Ricardo Gómez Dena para hablar justamente de cómo manejamos el patrimonio ahora que viene una nueva tendencia con las tasas de interés en Estados Unidos y en el mundo. Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, Pedro, muchas gracias. Como siempre, con mucho cariño. Sí, pues mira, yo creo que hay varios temas interesantes para platicar hoy que ya empieza a acabar el año. Primero, bueno, pues vienen los aguinaldos. Entonces, ¿qué debemos hacer con nuestro aguinaldo? Tenemos algunos compromisos y vamos a hablar de la diferencia entre ahorrar e invertir. Y segundo, bueno, pues viene un alza de tasas de interés. ¿Cómo nos puede afectar? Mucha gente nos dice, ¿y qué va a pasar? Van a subir las tasas de interés y ¿qué nos va a pasar? Entonces, si me ayudan con las láminas, bueno, habíamos platicado aquí en las últimas dos semanas cómo invierten los mexicanos, que de hecho, curiosamente no invierten, ahorran o ahorramos. ¿Qué quiere decir ahorrar? Para mí ahorrar es sacrificio de consumo presente por consumo futuro. Entonces, eso es ahorrar y ahorrar va mucho con guardar. No hay ahorro y después el segundo paso es la inversión. Entonces, no puede haber inversión si no hay ahorro antes. Y la segunda, veíamos que existen dos temas muy importantes por los cuales hay que invertir. El primero es la esperanza de vida ha subido. Vivimos 20 años más en los últimos 40 y las tasas de interés, aunque suban, van a estar en niveles muy bajos. Y eso, lo que la fórmula quiere decir que ya no nos da para cuando nos jubilemos, tener la calidad de vida que esperamos. Entonces, aquí pusimos cuáles son las diferencias fundamentales de ahorrar a invertir. Porque muchas veces me has presentado, Pedro, pero no las hemos puesto para tu auditorio. No tienes atención especializada. Quiere decir, tú vas a un lugar, adquieres un pagaré, depositas, guardas tu dinero, y se acabó. No están etiquetados los recursos. ¿Qué quiere decir? Tu dinero de necesidad de corto, de mediano, de largo plazo, para viajes, para enfermedades, para jubilación, para todo. Ahí lo pones todo. Tienes una estrategia que no es dinámica. Quiere decir que está solamente en un plazo, en un instrumento. Y aquí está sin diversificación. Entonces, básicamente este es ahorrar, por lo tanto, el rendimiento que te va a dar el ahorrar es por debajo de la inflación. También hay mitos, y por eso los mexicanos muchas veces nos quedamos de este lado. Ahora, ¿qué es invertir? Tienes atención especializada. Nosotros estamos convencidos que no solamente es responsabilidad de la gente tener más conocimiento de los mercados, es responsabilidad de nosotros. Por eso Finamex Casa Bolsa nos dedicamos a que la gente lea nuestros artículos y realmente somos una gente, somos una institución que buscamos que la gente tenga todos los elementos para poder tomar decisiones. Los recursos están etiquetados, te hacemos un diagnóstico, cuánto vas a corto, mediano y largo plazo. Nuestras estrategias nunca son fijas, siempre se van actualizando a condiciones de mercado. Estamos con el principio básico de la diversificación, que es la forma de mitigar el riesgo de cualquier eventualidad en cualquier instrumento, en cualquier moneda y en cualquier país, y esto nos va a dar un rendimiento superior a la inflación. Aquí está la diferencia de invertir, ahorrar. Para llegar a invertir primero tienes que ahorrar y pasas y después puedes ir invirtiendo. Toda tu vida te pasas ahorrando. Si pasamos a la siguiente, por favor. Luego, aquí vamos a suponer que tú quieres invertir a 10 años, Pedro. Tienes varias opciones. Fíjate, en México hoy un bono del gobierno federal, un bono de los que utiliza el gobierno para financiarse, te paga el 6.24. Esto es la gente que ya está invirtiendo en los mercados de largo plazo, no en instrumentos de corto. Si te vas a Estados Unidos es 2.21. Y si ves Chile, Grecia, Rusia, ¿por qué no Brasil en lugar de México? Bueno, la diferencia en tasa de interés 15.65 con 6.24 es el riesgo país. Lo vemos con México, 6.24 con 2.21, prácticamente 4 puntos. Esto es lo que se asimila como el riesgo inherente de un país. Entonces, muchos extranjeros vienen, invierten al 6.24 comparado con el 2.21, porque esto es lo que tiene que pagar México por tener esos recursos aquí invertidos. Ahora, cuando suben las tasas de interés y tú ya traes un bono, por ejemplo, a 10 años en México al 6.24, va a subir la tasa de interés Estados Unidos, va a subir la tasa de interés en México y entonces tienes un efecto que el costo del dinero sube. Por lo tanto, puedes tener una minusvalía. Quiere decir que si te hubieras esperado, hubieras enfrentado una tasa de interés más elevada. Por eso es importante tener en cuenta dos cosas. Primero, ¿dónde quiero estar del mundo? ¿Qué riesgo del país quiero asimilar? Y segundo, que sea dinámica tu estrategia, que no se quede esperando esta alza de tasa de interés. Los que tengan bonos de largo plazo y venga un alza de tasa de interés van a tener una minusvalía, que no se convierte en pérdida si no vendes. Y la última lámina es esta. Esto es básicamente el comportamiento de las tasas de interés en Estados Unidos. Aquí estamos, tasa cero. En los ochentas, para aquellos que no hayan estado metidos en los mercados, en los ochentas la tasa de interés en Estados Unidos se fue hasta el dieciocho por ciento. Y por eso, las economías latinoamericanas muchas tronaron, entre ellas México, porque tenían que refinanciar su deuda externa en tasa revisable, en dólares, al subirse volvió impagable. Ahorita no vemos este escenario. Entonces, para tranquilidad de la gente, vemos que esto suba, aquí es la tasa de corto plazo, que está prácticamente en cero, que pueda llegar a cero punto veinticinco este diciembre y el próximo año a uno veinticinco. Muy por aquí va a estar, ¿no? Entonces, estamos en un escenario completamente diferente, que no es un escenario tan dramático como en esas ocasiones, ¿no? ¿Qué tiene que hacer la gente? Bueno, pues primero guardar o ahorrar ese aguinaldo para pasarlo a inversión y después que sea dinámico, que sean estrategias que no se queden en un solo activo financiero, esperando los movimientos de las tasas de interés, sino que le puedan dar una estrategia mucho más activa, que cuide el patrimonio y lo haga crecer arriba de la inflación, como vimos que lo pueden hacer con nosotros en Finamex, Pedro. Ahora, cuando ustedes están captando esta información que se ha venido a lo largo de este año midiendo a ver en qué momento la Fed norteamericana empezaría con una tendencia revertida hacia el incremento de las tasas, se ha llegado a pensar que será en este fin de año. Así es. No se puede asegurar, ahora, sí se puede intuir que será a finales de, o sea, en el mes de diciembre. Ahora, ¿de cuánto va a ser el aumento? Va a ser muy gradual, va a ser muy pequeño. Así es. Al principio no creemos que vaya a ser arriba de un cuarto de punto porcentual, no creo que sea más que eso. No, no, no. Pero en todo ello habrá una tendencia revertida en donde la curva, pues llegó al piso, al tope, al máximo, que es el cero por ciento, ¿no? Y de ahí para arriba, cero, entre cero y punto veinticinco por ciento. Y de ahí para arriba, seguramente quedará entre punto veinticinco y punto cinco por ciento. Exacto. Así es. Y lo mismo pasará en México. Lo mismo. Que estamos al tres. Proporcionalmente pasará en nuestro país. Y por lo mismo, este, sí, les pedimos a ustedes que si van, muchas personas nos preguntan, oye, ¿cómo hacemos? Por ejemplo, estoy a punto de promover una hipoteca. Vean si es a tasa variable y en ello también midan, porque ahí ya las consecuencias de una tasa variable les tendrá que llevar a tener previsiones específicas sobre cuál va a ser el grado de variación que tendrá una obligación adquirida con una institución financiera. Así es. ¿No? Hay que ser muy cautelosos en todo ello. Y también, dicho sea de paso, ahora que Ricardo habla del ahorro, diciembre es un mes de aguinaldos y también es un mes de gasto. Les pedimos, por favor, que no vayan a incurrir en gastos que no son imprescindibles en su vida. En este mundo de consumismo, a veces, ese afán de consumir trae como resultado endeudamientos no deseados. Yo creo que eso no lo quieren ustedes. Espero que así sea. Gracias, Ricardo. ¿A dónde localizarlos? Estamos en nuestra página en www.finamex.com.mx y los teléfonos 5209-2080-01800-623-6822. Y pues como siempre, con mucho gusto los atendemos. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias a Ricardo y a todo el equipo de Finamex. Vamos a hacer una breve pausa. Aquí estaremos con más noticias.